Hola chicos, buen día, ¿cómo están? En esta clase vamos a empezar con el estudio de la unidad número 8 que se llama el proceso contable, tercera etapa, los informes contables. Esta unidad se refiere a la tercera etapa del proceso contable que se llama salida de la información. ¿Se acuerdan cuáles son las acciones y las herramientas de esta etapa que ustedes la estudiaron ya? Dijimos que las acciones son preparación y ordenamiento de la información contable procesada, controles, revisiones y ajustes y la tercera acción, la exteriorización o puesta en conocimiento de los usuarios y las herramientas para las dos primeras acciones, para la preparación y ordenamiento y para los controles, revisiones y ajustes es el prebalance y las herramientas para la tercera acción, que es la exteriorización los registros y los estados contables, de acuerdo al tipo de usuarios, internos o externos. Bueno, eso es lo que vamos a estudiar, en lo que vamos a profundizar en esta unidad el prebalance y los informes contables. ¿Qué es el prebalance? Antes de ser exteriorizada la información contable tiene que ser preparada, ordenada, controlada para evitar y para detectar errores aritméticos errores de interpretación de datos o errores formales de imputación o omisión de datos parte de todo ese control necesario lo realizaremos con la herramienta denominada prebalance o balance de comprobación de sumas y saldos podemos decir que el prebalance es un papel de trabajo o una herramienta de trabajo mediante el cual se realiza una prueba mecánica de la exactitud aritmética del procedimiento de registración balanceante además sirve como base para la elaboración de la salida de la información a través de los reportes o estados contables como nos permite realizar un control cuantitativo únicamente no cualitativo decimos que nos permite un control parcial además deben aplicar otros procedimientos de control que ustedes estudiarán más adelante pero tengamos en cuenta lo siguiente como prueba de la exactitud aritmética del proceso de registración el prebalance es aplicable el caso de registración manual con la registración electrónica no hace falta ese control de la exactitud aritmética ¿por qué? porque el control lo realiza automáticamente el programa bien, continuemos ¿cuáles son los objetivos del prebalance? bueno, los objetivos son servir como prueba mecánica de la exactitud aritmética del proceso de registración contable o sea como les dije anteriormente no, no, no detecta errores cualitativos ya sea en un sistema manual o electrónico no detecta errores cualitativos entonces en este sentido los objetivos son verificar el cumplimiento del equilibrio débito-crédito comprobar si los pases del registro diario al mayor general se hicieron todos y controlar la correcta obtención de los saldos en todas las cuentas del mayor general que ya los vamos a ver y el otro objetivo es servir como base para la confección de los ajustes a la información procesada y como base para la confección de los informes contables de uso interno los reportes y de uso externo los estados contables este objetivo el último si es válido tanto para los medios manuales como para los electrónicos ¿cómo está diseñado? el prebalance se confecciona en una hoja tabulada que consiste en un conjunto de columnas con datos cualitativos y cuantitativos ¿sí? ahora veamos tienen acá 15 columnas la primera dice número código de las cuentas la tercera es para las cuentas luego tienen la columna sumas y saldos luego tienen las columnas sumas ajustadas y saldos ajustados para realizar los ajustes que ya vamos a ver y luego tienen una columna que dice cuentas patrimoniales separada en activo y pasivo y patrimonio neto y otra columna con las cuentas de resultados separadas en ingresos e ingresos ese es el diseño ahora ¿por qué les marqué de esa forma? fíjense en que les hice buenas líneas punteadas rojas porque de la columna 1 a la columna 7 tenemos lo que se denomina un balance de comprobación de sumas y saldos ¿sí? o sea llegamos hasta las columnas sumas y hasta la columna saldos ese es el balance de comprobación de sumas y saldos en este caso ¿sí? la suma el total de la suma de la columna 4 tiene que ser igual al total de la columna 5 por eso ahí abajo dice totales xx son iguales y el total de la columna 6 tiene que ser igual al total de la columna 7 ¿sí? por eso dice ahí xx al lado xx entonces hasta ahí la columna 4 tiene que ser igual a la columna 5 y la columna 6 y la columna 7 tienen que ser iguales ahora si nos vamos hasta la segunda división que les dice en rojo de la columna 1 hasta la columna 11 tenemos lo que se llama un balance de comprobación de sumas y saldos ajustados ¿por qué? fíjense tenemos ahí las columnas sumas ajustadas y saldos ajustados acá les aclaro que pueden o no estar las columnas 4, 5, 6 y 7 podría estar directamente las columnas 8, 9, 10 y 11 ¿sí? bien acá los totales de las columnas también tienen que ser iguales entre sí ¿cuáles? la columna 8 el total de la columna 8 tiene que ser igual al total de la columna 9 por eso dice y ZZ y el total de los saldos ajustados ¿sí? el total de la columna 10 tiene que ser igual al total de la columna 11 por eso dice ZZ y ZZ ¿sí? y si tomamos todas las columnas por eso le dice la tercera línea punteada roja si tomamos todas las columnas de la 1 hasta la 15 aclarándoles de nuevo que pueden no estar las columnas 4, 5, 6, 7 tenemos la hoja de prebalance u hoja de trabajo de balance en este caso se agrega al balance de comprobación de sumas y saldos ajustados las columnas para ubicar los saldos finales de las cuentas según su naturaleza ¿sí? activo posible patrimonio neto egresos e ingresos en este caso los totales de esas 4 columnas 12, 13, 14 y 15 ¿sí? los totales de esas 4 columnas son todos diferentes por eso tienen ahí A, B, C y D esos totales son todos diferentes pero atiendan acá la diferencia en valores absolutos de las columnas 12 y 13 con la diferencia de las columnas 14 y 15 tienen que ser iguales ¿sí? entonces hacemos A menos B en valores absolutos es igual a C menos D si A es mayor que B ¿sí? y la columna de activo es mayor que la columna de pasivo patrimonio neto y por lo tanto y por lo tanto D ¿sí? es mayor que C o sea los ingresos mayores a los egresos esa diferencia representa la ganancia del ejercicio económico en cambio si la columna A es menor que la columna B y la columna D es menor que la columna C es decir que los egresos son mayores que los ingresos esa diferencia representa la pérdida del ejercicio económico entonces algo que nos permite determinar esta hoja de prebalance es el resultado del ejercicio económico ¿sí? bien eso en cuanto al diseño continuemos el prebalance decíamos nos nos permite realizar controles aritméticos controles cuantitativos pero no cualitativos bueno ¿cuáles son esos controles? verifica el cumplimiento del equilibrio débito crédito ¿por qué? una vez que pasamos todas las cuentas se los voy a mostrar de nuevo una vez que pasamos todas las cuentas con sus movimientos al debe y al haber columna 4 y 5 tenemos que calcular el saldo de cada una de ellas y los colocamos según correspondan a la columna 6 o 7 o sea según tengan saldo deudor o saldo creador y procedemos a sumar las 4 columnas ¿sí? totalizamos esas 4 columnas la 4 la 5 la 6 y la 7 hecho esto tenemos que verificar lo que les decía hace rato que el total de la columna de movimientos al debe sea igual al total de la columna de movimientos al haber ¿sí? columnas 4 y 5 y además que el total de la columna de saldos deudores sea igual al total de la columna de saldos acreedores columna 6 y 7 ese es el primer control si no da igual es porque hay algún error y tendremos que empezar a buscar segundo control comprueba si los pases del libro diario al mayor general se hicieron en su totalidad o sea comprueba que la mayorización se hizo en su totalidad que se mayorizó todo lo que está en el libro diario pero de todas maneras no me permite decir sobre la calidad de la mayorización ¿sí? en este caso que debemos verificar como dije recién el total de la columna movimientos al debe tiene que ser igual al total de la columna movimientos al haber en el prebalance ¿sí? columnas 4 y 5 a su vez el total de esas columnas ¿sí? tienen que ser iguales al total de las columnas debe y haber del libro diario general ¿sí? del libro diario y también tiene que ser igual al total de movimientos al debe y al haber del libro mayor general ese es el segundo control control de mayorización el tercer control ¿sí? es controlar la correcta obtención de los saldos en cada una de las cuentas del registro mayor general ¿por qué? porque una vez que colocamos los movimientos al debe y al haber en el prebalance ¿sí? una vez que colocamos todos los movimientos en la columna 4 y 5 se procede a determinar el saldo de esas cuentas por diferencia entre ambas columnas entre la 4 y la 5 ¿sí? no copiamos el saldo que nos informa el mayor general sino que lo determinamos aquí ¿sí? y estos saldos son verificados con los saldos previamente calculados en cada una de las cuentas del mayor general bien pero como decíamos que estos controles son de tipo cuantitativo y no cualitativos entonces hay ciertas limitaciones a los controles no detecta la omisión de un asiento completo en el libro diario general cualquiera sea el medio de registración utilizado manual o electrónico ¿sí? por ejemplo por alguna razón se omitió registrar una compra ¿sí? o sea no está no está en el libro diario no está en ningún lado ¿sí? no se va a detectar ese error entonces el prebalance no me permite detectar ese tipo de error ¿sí? para eso hay otros tipos de controles ¿qué más? no prueba sobre la calidad del contenido de los asientos del libro diario general ¿sí? no puede controlar que estén bien hechos los asientos por ejemplo se pueden haber utilizado cuentas incorrectas ¿sí? por ejemplo utilicé la cuenta banco en vez de utilizar la cuenta caja o también puede ser que se haya registrado en forma invertida ¿sí? al revés un asiento esos errores no se detectan porque los débitos y los créditos son iguales ¿sí? y estos errores pueden darse tanto en medio manual como en medio electrónico ¿qué más? no pruebas sobre la calidad de la mayorización ¿sí? puede ser por ejemplo que el asiento en el libro diario esté bien registrado pero se mayorizó mal se mayorizó por ejemplo en forma invertida ¿sí? ¿qué más? no serán detectados errores que estén aritméticamente compensados bueno esto es en general ¿no es cierto? en general podemos decir que no se van a detectar errores siempre que los importes debitados sean igual que los importes acreditados o sea ahí no se van a detectar esos errores oportunidades de su confección o sea ¿cuándo vamos a confeccionar? ¿cuándo lo vamos a realizar? como el prebalance se utiliza como punto de partida para ajustar la información antes de ser utilizada en algunas organizaciones el prebalance se realiza con mayor frecuencia que en otras ¿sí? por ejemplo en forma mensual en forma semanal entonces en realidad su confección dependerá de la necesidad de información que tenga la organización y sus administradores en su condición de usuarios y la mayor o menor necesidad de control quizás hasta pueden hacer prebalance en forma semanal ¿no? y además tengan que tengan en cuenta lo siguiente que aún cuando se confecciona en periodos intermedios es decir puede ser semanal mensual bimestral etcétera siempre debe confeccionarse el prebalance al cierre de ejercicio económico ¿sí? en oportunidad de la confección de los estados contables porque dijimos que uno de los objetivos es servir como base para la confección de la preparación de los informes contables de uso interno y de uso externo entonces también en ese momento hay que hacerlo ¿cuál es el trabajo posterior al prebalance? bueno después de elaborar el prebalance debemos hacer dos cosas compensar las cuentas de resultado para obtener un único valor neto que es el resultado del ejercicio si es ganancia se sumará el patrimonio neto si es pérdida se restará ya saben ustedes y como las cuentas de resultado no trascienden el ejercicio económico se comienza desde cero en el ejercicio que siga tenemos que saldarlas tenemos que hacerlas igual a cero para ello se realiza el asiento de refundición de cuentas y qué es lo que se hace en ese asiento de refundición de cuentas los ingresos o resultados positivos se debitan y los egresos o resultados negativos se acreditan y la diferencia de la diferencia de ambos de ingresos y ingresos surge un resultado neto del ejercicio entonces si los ingresos son mayores a los egresos será una ganancia y si los egresos son mayores que los ingresos será una pared pero ahí registramos el resultado del ejercicio y la otra cosa que tenemos que hacer posterior al prebalance es el asiento de cierre y apertura de registro dos asientos el cierre de registros es un asiento en el libro diario donde que voy a debitar se debitan todas las cuentas de pasivo y patrimonio neto es decir las cuentas que tienen saldo acreedor y se acreditan todas las cuentas del activo o sea todas las cuentas que tienen saldo deudor entonces ahí quedan todas todas las cuentas saldadas y listas para recepcionar el asiento de apertura del siguiente ejercicio que es el asiento de apertura que es el mismo asiento de cierre pero invertido abrimos de nuevo las cuentas las de activo las de pasivo y de patrimonio neto ¿sí? en cambio los resultados están todas en cero volvemos a registrar empezamos desde cero con el tema de las cuentas de resultados bien hasta acá con esta clase en la clase en la clase que viene vamos a desarrollar los puntos que siguen ¿sí? bueno como siempre les voy a recalcar lo mismo estudien vean el video de nuevo para guiarse ¿sí? porque es una guía nada más el video para estudiar tienen que leer los libros lean los libros que les recomendamos en el programa y las dudas que tengan las preguntan en el foro bueno nos vemos